Hola, hola mi gente, muy buenos días que estoy ya negra y nuevamente con ustedes y estoy grabando un nuevo video presentándoles estoy poniendo ya la casa un poquito con el estilo navideño estaba poniendo un arroz en la mesita de los muebles puse un adorno de madera en realidad es un candelabro se puede utilizar para doble uso es un candelabro y lo estoy utilizando con flores para el centro de la mesita no sé si ustedes recuerdan en un video que yo le había subido que le había dicho que yo quería cambiar el adorno de la mesa bueno, pues le cuento que no pude en ese momento cumplir con lo prometido entonces, pero ya esta vez sí este arroz o pudiéramos decir este es un candelabro este madera eso lo estaba vendiendo una señora que se iba de viaje y aproveché la oportunidad en muy buen precio y por eso lo tengo entonces esta color madera yo quería saber que ustedes piensan si lo puedo cambiar de de color lo puedo pintar de blanco de amarillo de que color ustedes me sugieren para pintarlo o si lo dejo así también le quería mostrar un jarrón que también compré es como un botellón es un botellón es una botella verde de cristal transparente es muy lindo ese también lo conseguí con esa señora es muy bonito y más adelante voy a pasar para la cocina para que vean para que vean una bandeja que compré es como de mimbre la bandeja y la decoré en un área de la cocina no le mostré todo de la decoración de la cocina porque me falta una parte y hay otra parte que no se la quería mostrar no se la quería mostrar a ustedes por el momento solamente le mostré esa área donde puse la la bandejita de mimbre y también más adelante le voy a enseñar en el video como tengo un área de café pero en este video no la abrí solamente le voy a enseñar la estructura donde está el lugar donde está está pintado de azul que ustedes me sugieren lo pinto de blanco o lo dejo así de azul porque al lado de esa área de café yo tengo un sofá azul que ustedes me sugieren lo dejo de azul lo pinto de blanco lo pinto de otro color más bonito porque una persona me estaba diciendo bueno no fue un comentario público eso fue algo personal que yo podía pintarlo de blanco y yo dije bueno se lo voy a comentar al público para ver que ellos opinan de eso también le quería mostrar que que la mesa sigue igual puse tiene la mesa el mismo centro que tenía anteriormente lo único que varió es un espejo que puse en la parte de atrás en una pared que tenía vacía ahí coloque un espejo yo le estoy grabando primero le grabó el video ahora le estoy grabando el audio por si cualquier falla que ustedes puedan ver puedan no pude el audio del video no salió cuando ya estaba grabando el video entonces por eso entonces dije bueno dejadme para no volver a grabar nuevamente dejadme grabar el audio para entonces ponérselo al video le voy a estar compartiendo más adelante la decoración de